Tete que te conozco Si no me despego no hay más nadie en mi plantilla Ninguna en tu liga Si no eres tú no serás más nadie El amor de mi vida Tú mi consentida Tus ojitos lindos hacen que me desinhiba Pierdo la firmeza Mami tú me guías En esta vida de tristeza y sin sabores Tú eres los colores Tú eres la alegría Aún recuerdo el día cuando dijiste que sí Tus labios yo sentí Supe que eras pa' mí Y que yo era pa' ti Los dos juntos hasta el fin No te vayas de aquí Juntos hasta morir Y ese martirio De no tenerte al lado mío que me mata Y tu sonrisa tan perfecta que me encanta Aterrizaste en mi cora Eres la que manda Tú eres mi calma Y es que tú eres Esa persona que da sentido a mi vida Y si no estás aquí mi alma se desmorona Tú me apasionas Tienes la llave de mis sentimientos Y esa forma en que me miras Que me hace suspirar Me trae bien loco mami Ya no te puedo sacar No sé si esto dure una vida o una eternidad Simplemente das un color que no puedo igualar Y a veces no lo comprendo Sigues presente conmigo Después de tanto fiajo Malas jugadas del destino Eres la que me inspira A seguir con mi vida Te llevo a mi corazón Latente en cada partida Y ese martirio De no tenerte al lado mío que me mata Y tu sonrisa tan perfecta que me encanta Aterrizaste en mi cora Eres la que manda Tú eres mi calma Aterrizaste en el destino Aterrizaste en mi cora Gracias por ver el video